Karina regresó a los escenarios para hacer sentir su voz y carisma más allá de las fronteras. Con una nueva producción discográfica que lleva por nombre De Pie, la cantante venezolana nos demuestra la misma fuerza e intensidad que la han caracterizado. El disco, que contiene 10 temas, entre los que se encuentra el promocional titulado Si Pudiera, representa para Karina el reencuentro con todos aquellos que la vieron crecer y que la han apoyado desde hace años. En una noche en la que los fans, periodistas y amigos la vieron renacer, la chica que quería unos zapatos de tacón alto se mostró mucho más madura profesionalmente, pero con la calidez y simpatía de siempre, dejando claro que todavía tiene mucho para dar.